caminar al abismo, al peligro, capítulo 3, la cosa. En este capítulo de caminar al abismo abordamos la relación entre ser y tiempo desde una perspectiva diferente a la tradicional. Heidegger nos invita a reconsiderar la noción de ser, no como un concepto abstracto y fundamental, sino como algo concreto y vivido en el tiempo. La filosofía tradicional ha tratado al ser como una esencia inmóvil y eterna, pero Heidegger nos insta a enfocarnos en cómo el ser se manifiesta en nuestra experiencia cotidiana. Uno de los puntos principales es que la ontología general, que tematiza el ser como un ente concreto, fracasa al distorsionar su verdadero sentido. Esta aproximación abstracta y racional oculta la esencia de las cosas. En lugar de depender únicamente de conceptos y categorías, debemos regresar a un entendimiento más elemental del ser, uno que no se base en la abstracción, sino en la experiencia directa y práctica. Heidegger enfatiza la importancia del saber práctico, basado en la experiencia y la prudencia. Este tipo de conocimiento es concreto y vivido, y nos permite entender los fenómenos tal como aparecen ante nosotros. Por ejemplo, cuando usamos un objeto como un zapato, no nos preguntamos teóricamente por él hasta que deja de cumplir su función. Sólo entonces se convierte en un tema de análisis y reflexión. El ser de una cosa está más relacionado con su uso y el contexto en que se encuentra que con su definición conceptual. Cuando un objeto deja de cumplir su función habitual, adquiere una nueva significación. Así, la camisa que llevamos puesta sólo se convierte en un tema cuando se rasga, o el internet se vuelve relevante cuando deja de funcionar. La ontología y la metafísica tradicional interrumpen el curso natural del ser al tematizar las cosas y darles significados añadidos. Esta tematización impone límites que transforman la cosa en un ente conceptualizado, olvidando su uso práctico y su contexto original. La diferencia entre cosa y ente radica en que la cosa es lo que es mientras la usamos, mientras que el ente es lo que conceptualizamos y tematizamos. Lo distintivo de la ontología fundamental, según Heidegger, es considerar el ser en su relación con el tiempo. La ontología fundamental no se pregunta simplemente qué es el ser, sino cuál es el sentido del ser. Este sentido se refiere a cómo las cosas aparecen y se manifiestan en el tiempo, reconociendo que su significado no es fijo, sino que se redefine constantemente. La ontología fundamental se centra en la diferencia entre ser y ente, buscando entender el sentido del ser como diferente del ente. Esta diferencia ontológica es crucial para comprender el ser en su totalidad. El ser ahí, o Dasein, es el ente que guarda esta relación con el ser y donde la diferencia ontológica se manifiesta. El ser ahí no es simplemente un ser humano en el sentido tradicional, sino un lugar donde el ser tiene lugar. Es a través del ser ahí que podemos entender la diferencia entre ser y ente, reconociendo que el ser se manifiesta en nuestra existencia cotidiana y no sólo en conceptos abstractos. Esta comprensión del ser ahí es anterior a cualquier definición antropológica o psicológica y se caracteriza por su temporalidad. En resumen, la ontología fundamental de Heidegger nos invita a considerar el ser en su relación con el tiempo y el contexto práctico de nuestra existencia. La tarea ontológica es comprender esta diferencia y preservar nuestra existencia contra el peligro de la totalización técnica, reconociendo que el ser se manifiesta en su uso y contexto, y no sólo en su definición conceptual.